¿Cuál es la filosofía de la Casa de la Sabiduría? Que todos los últimos sábados de cada mes se reúnen aquí en la Plaza de Bolívar de Santa Rosa de Cabal con campesinos que han empezado a efectuar un cambio de paradigma de una sociedad que cada día es, yo diría que es una sociedad caníbal porque todo lo que se mueva lo devora sin ningún respeto por la naturaleza. Buenas tardes, mi nombre es Lorena Noguera, soy voluntaria de la Fundación Casa de la Sabiduría, somos gestores de este proyecto que llevamos realizando hace dos años en la Plaza de Bolívar de Santa Rosa de Cabal el último sábado de cada mes. Es el mercado agroecológico SOA, donde vienen campesinos de la región, custodios de semillas y personas que tienen todos los saberes ancestrales. Mi compañero les cuento un poquito más del evento. Bueno, mi nombre es Juan Arbeláez, tengo para contarles que también soy partícipe de este proyecto tan bonito que es el mercado agroecológico SOA. Esto salió apoyado por la Fundación Casa de la Sabiduría, con la cual, como dice Lorena, apoyamos a los campesinos para que ellos puedan hacer un intercambio de comida, de los propios alimentos que ellos producen, sin agrotóxicos, ni agroquímicos, ni venenos, ni transgénicos, con las personas directamente. O sea que no hay intermediarios. Entonces, los alimentos salen mucho más económicos y mucho más sanos. Muchos de los campesinos que nos acompañan ya tienen buenas prácticas de cultivo. Hemos podido hacer la verificación de que están ya abandonando todos los agrotóxicos y agroquímicos. Lo que les puedo decir es que este es un mercado que, con la ayuda de todos ustedes, de todos los consumidores, vamos a poder hacer crecer para poder enseñarle a la gente cómo es que podemos alimentarnos de manera sana y vivir sin destruir el medio ambiente, que todos los días nos sostiene, nos da aire, nos da comida, nos da el sol, nos da todo y no hacemos sino pisotear. Bueno, todo lo que he probado nota que es saludable. Todo lo que he probado nota uno que está libre de esos tóxicos que envenenan el organismo. Pero esa actitud de Quijotes de ustedes, ¿qué los motiva? Entender de que todos somos hermanos, que venimos solos al mundo, venimos sin ropa, sin nada y así igual nos vamos, ¿cierto? Entonces, pues venimos a un mundo donde poco sabemos acerca de cuál es el propósito de la vida. Y lo mínimo es que por lo menos aprendamos a vivir en paz, de que hay suficiente alimento para todos, hay suficiente espacio para que todos convivamos en paz, de que no hay necesidad de matarnos en guerras absurdas, peleándonos por un pedacito de tierra aquí o allá o por los recursos. Sí, hay suficiente comida para todos. Bueno, invitemos por último otra vez a los santanozanos, ¿qué días que nos encontremos acá a rendirle un homenaje a esta nueva cultura que nos demuestra que existen suficientes alimentos para toda la humanidad, pero no suficiente para alimentar la ambición de la humanidad? El último mensaje para que nos reunamos acá todos los sábados, ¿cómo es la cosa? Es el último sábado de cada mes, nos encuentran acá en la Plaza de Bolívar, vengan a recoger semillas de nuestros custodios de semillas, ellos las comparten y les enseñan cómo cultivarlas sin agrotóxicos, a tomar alimentos saludables, tenemos chocolate, miel, panela, alimentos frescos, hortalizas, es un universo de sabores, de saberes. Y nuestros padres tenían una palabra muy bonita para registrar lo que usted nos está comentando, sapotear, vengasen aquí el último sábado de cada mes a sapotear, a comer medicada, uno de estos están aquí, la verdad es que le vamos a garantizar que no deba generar efectos de carácter negativo, antes por el contrario, es una comunión con la naturaleza y con una nueva cultura que debe dominar el mundo. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias a ti, güey. Por favor, vamos a ir a ver con nosotros. Por favor, vamos a ir a ver con nosotros. Pongamos un dedito de arena para cuidarla, para cuidarla, para cuidarla, para cuidarla, para cuidarla. Solo por que el humano no se sienta. Pues go, yo único voy. Te vengo a ver, te vengo a contar mis penas, te vengo a contar mis penas, te vengo a contar las penas. Y me ha dejado esa cruz de la mujer. Le contaré playa mía, no te quería, ya se me fue. Le contaré el recuerdo de un cariño, el recuerdo de un cariño. Y hay llorando poco, y aquí llorando me quedaré. Le contaré y llorando me quedaré. Porta playita mía, que ya se vaya, que voy a hacer. Solo tengo a mi madre, la playa, también el río. Me queda todo lo mío, porque solito me requerá. Te va todo lo mío, porque solito me requerá. Le contaré playa mía, lo que quería, ya se me fue. No hay llorando como un niño, no hay llorando como un niño. Se fue ya con mi cariño, y yo solito me requerá. Se fue ya con mi cariño, y yo solito me requerá. Y yo fue. No hay llorando como un niño, y yo solito me requerá. Veo la llorando como un niño, yo solito me requerá. Y yo solito me requerá. Veo la llorando como un niño. Se va todo lo que es un niño es un niño, y ya se está al solito. Solo lo que yo ya os he quedado. Lo que las me quedó. Gracias.